Cuando adelantaba trabajos en un muro de contención en el barrio Miraflores, la tierra cedió y el alud atrapó a un hombre de 30 años identificado como José Gregorio Quiroga, quien murió sepultado allí. Uno de sus compañeros de labores narra cómo fueron los hechos ocurridos la mañana de este fatal martes. Nosotros estábamos haciendo una viga para fundir una placa y allá un hueco, ya teníamos el hueco y todo, y como anoche yo, ese hueco se inundó. Y yo estaba amarrando unos fleas y nosotros le dijimos, salga y conmigo amarran los fleas, o sea, yo los hago y los amarran para fundir la encendida de la placa y fundir todo. Y él dijo, no, madre, que solamente me falta este boquito. Y yo, imagínate, yo recién salí el hueco, hace lo mío y yo seguí haciendo lo mío y el muro cayó solo así. Y él estaba allí y yo salí a correr enseguida, o sea, yo apenas caí del muro, yo corrí y sacaba los bloques. Y él decía, Michael, le ayuda, marica. Y o sea, yo estaba allí, marica, yo le decía, ya va, ya va, ya va, llegó mi papá, yo le decía, papá, y salió corriendo, también se tiró. O sea, estábamos todo así sacando. Y llamamos a los bomberos y todo. Y él decía, marica, marica, ayúdame. O sea, él hablaba normal, pero duró un tiempo que nosotros a los que estábamos peleando dejó de hablar. O sea, ya nosotros decíamos, gollo, gollo, o sea, no sabemos si es el oxígeno. Pero él decía que tenía la pierna, que no la podía mover, que la tenía dormida. Entonces no sabemos si es el oxígeno o lo cogió un bloque, no sabemos nada. De inmediato los bomberos voluntarios fueron llamados y acudieron al rescate de esta persona, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. El relato de lo sucedido es conmovedor. Y yo me salí a hacer lo mío y él quedó haciéndolo él. Y se cayó el muro, pero es que los papeles se cambiaron porque yo era el que iba para el hueco. Pero entonces él se metió al hueco. O sea, ¿tú te salvaste? Porque yo era el que iba para sacar el agua. Y yo me salí y, o sea, yo no me metí al hueco. Porque yo le dije, marica, eso está muriendo. Entonces me dijo, yo me pongo la bota y voy. Y yo, ah, bueno, varios días trabajando ahí. O sea, sí sabíamos que estábamos flojos, no podíamos tocar la pared, pero se cayó muy raro, muy raro. O sea, era una pared grande, larga. Y se fue todo, casi toda, toda. No hubo ni un ladrillo, toda. Entonces nosotros le dijimos, mi papá le dijo, marica, sálgase y ahorita hace eso. Porque yo estaba amarrándolo, yo estaba haciendo los flex y es para que lo fuera amarrando enseguida. O sea, para los dos traer más rápido. Y mi papá le dijo, el nicho también le dijo. Entonces él dijo, no, marica, espere que solamente se falta hace poquito y termine. Ya no juego más acá, se hará para no joder más allá. En las noticias está a la espera el reporte oficial de las autoridades sobre lo sucedido allí.